Música Ya me tienes pendejo con el sonido que me tienes acá Mira lo que te pinches ojera La pinche ojera que tengo, no duermo El dolor de cabeza y de oído que tengo Ya me dejaste pendejo Te torturando gente a la verga No pones eso Healthy No more Cheeto Puffs Sweet Sassy Muy rico Si muy riquísimo Sweet Sassy Mi último show con Intocable Fue un gusto Un gusto, estos tres años Fue un gusto Pero es mi último show hoy Voy a ir a jalar en Starbucks a la vez Menos Café gratis Voy a quebrar el Starbucks a la vez Otro Que Donatello Rafa Ni ena que dice Otro Acá güey Tú lo que quieres es eliminar los tirantes Si 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 Le puedo subir más acá también A ver Chole Mucho pedo para mi ese jale Voy a empezar a ensayar ese pedo ¿Cambiamos la tarola? Vamos a checar la otra tarola Que acaba de poner ahorita ¿Para qué René? Para ver si es la tarola o es el ingeniero ¿Estás feliz con eso? Si Muy feliz ¿Muy a mi madre? Si Muevele y todavía mueve la quijada Si le mueves a mi mezcla Todavía mueve la quijada Puro vergaso con las manos cerradas Ya estoy cansado No me he peleado desde que tengo como 10 años Y tengo ahorita 28 Yo tengo 18 años que no me peleo Y no tengo ganas de pelearme Entonces que no me lo muevas porque todavía mueve la quijada puro vergaso Ah no ¿Qué te marco? ¿Qué te suena con madre ahorita? No ahorita suena con madre porque yo la regule Yo te dije como hicieras Pero tú ¿Le puedo poner más agudos? ¿Por qué quieres poner más agudos? Si no te lo estoy pidiendo ¿Cómo? ¿La voz es más agudos? ¿Le puedo poner más agudos? ¿Por qué quieres más agudos? ¿Qué? 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 ¿Para qué te aferras a mandarle a chingar los oídos a la gente? Tranquilo wey Eres de una buena onda tú Vienes de vos Tu papá es con madre Tu hermano Tu madre Tu hermana Todos son con madre Tú eres el único que saliste de la chingada La neta wey Qué loco ¿Qué es? Siempre siempre hay un pendejo en la familia Siempre hay uno Y yo soy el de la mía Espera, espera wey Viva los pendejos Habitamos de comer un traje de Michelin Con chicos de cocina por todas partes Oye, baila Félix No, trae el bajo bailar Sí, ahí va Ahí va Pero quiero un plato Ven, ven Ven No, pero normal Si usted tiene que ver Que los agarroble de aquí Algo se escucha muy interesante Algo va a pasar No sé No entiendo qué ¿Quién sabe qué? Una vez me invitaron Traer un pastel ¿Cuál es el pastel? Es un... ¿Cómo se llama? Gansito, ¿verdad? Se llama Gansito Es el pastel del cumpleaños Vamos a ver ¿Cuál cumpleaños está mi bien? No, yo ya cumplí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no estábamos ¿Cuántas fuimos festejados? ¿Por qué no estábamos todo completo? Estas son las mañanitas que cantamos entre mí Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, chico, despierta Mira que ya amaneció La cariño está La cariño está La cariño está La cariña se metió La cariño está La cariño está Quiero demasiado para cuidarte En unas horas ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me dejas? Ahora Que no ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Perdón No te mareas No me des sin tu amor Necesito sentir de nuevo El vuelo de tu pasión Pero no Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas Y no te vayas Y no te vayas No te vayas No te vayas Y no me vayas No te vayas No te vayas Ya caminé mil caminos Ya conocí mucha gente Y por alguna razón regresa siempre mi mente Tantas preguntas que tengo Y tú con tantas respuestas Tu soledad y la mía sean bonita pareja ¿Para qué quiero la sana? Tú no vuelas conmigo, la libertad también duele Se convierte en castigo, no me motiva ni idea Me buscaré en otra boca Si con tu beso mi niña me alcanza y hasta me sobra Quiero ver que tu cuello se pinte junto a las mías Porque la vida es sin ti, no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mar, vivirte a cada segundo De veras me encantaría que completara mi mundo Tan y sienta es lo mismo que me estoy dando cuenta Cada vez soy más tuyo Gracias por darnos esta oportunidad y este privilegio De poder estar arriba de este escenario Y poder hacer lo que sabemos hacer Que es hacer música y sobre todo contar con un público Como lo son ustedes, de veras Larga vida a cada uno de ustedes Nos queremos mucho Nos vemos pronto Leo Guanajuato Los queremos Gracias 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 ¡Gracias! León, Guanajuato, estuvieron con madre, no bajen la guardia todavía, síganse cuidando, estuvieron con madre, León, Guanajuato, nos vemos. ¿Quién te quiere? ¿Yo? ¿Yo? El chavo. ¿Qué? No estoy chingando, pégale, te pregunté que por qué. ¿Por qué qué? ¿Ves? ¿No oyes? ¿Ves? Oye, oye. ¿Cómo te describes? ¿Qué quieres? A ver. Este tiene que rematar con algo, chécate. ¿Ves? ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué te digo? No. Está la seguridad hoy. Es que no puede estar nada aquí sin dracenete. ¡Security! ¡Security, cutie, cutie! ¿Dónde está George? Aquí lo tengo. No, no. No, no, no. ¡Cústus! ¡Dejete un a una! Mujeres, te estoy regado. ¡Esto es regado, tus mujeres! ¡Shhh! 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 Vamos a ver. Puedes entrar. Tengo dos pelos en el brazo. Ya lo arrancó. ¿Ustedes van a solucionar su batería? Su batería. ¿Por qué le hago? Quisiera. Que el arma de armarlo no lo puede. Pero cuando tengo el bombo ese. Hazlo a la cara. Tengo miedo al jaleo. No quiero tener miedo al jaleo. ¿Está viendo? Si lo estuvieras aquí, ¿qué jaleo hubieras hecho? Ahorita que no sé. Eso sí, no sé. Pero... No tengo miedo al jaleo. ¿Cualquier otra cosa? Te voy a hacer de todo. Todo el pinche pedo. Te voy a hacer de todo. D ¡Gracias! 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 Contra viento y marea Y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea Sin dudar un segundo Con todo el corazón A matar o morir Contra viento y marea Por estar junto a ti Con un sueño que pide Con mi pecado que sigue Con todo el amor Si no me responde Nadie me haré Sin dudar un segundo 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 Nadie me haré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!